¡Suscríbete! Aunque no les guste a todos, esta es mi guiación Ya no puedo esconder mi rica imaginación Algo está donde me hace, pero no es lo peor Ya no puedo contener mi pasión por el color Manos a la obra, vamos a pintar Ni una sola sombra va a tener lugar Es porque los niños quieren colorear Dejando sus huellas sobre tierra y mar Aunque no les guste a todos, esta es mi creación Ya no puedo esconder mi rica imaginación Tal vez todo en mi arte, pero no es lo peor Ya no puedo contener mi pasión por el color Mi pasión por el color Mi pasión por el color ¡No la puedo contener! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!